No me crees cuando Digo que ya no eres el mismo Ahora cuando me besas mariposas ya no hay Estás raro conmigo, solo estás con tus amigos Sé que tú escondes algo, ya lo he podido notar No, 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 no mientas más No, no No, no, no sabes que ya nada es igual Así que ven, ven, dime la verdad Que ya no me quieres más Que te mueres por dejarme y buscar a alguien más Ven, dime la verdad Ya no me hagas esperar Sabes bien que no soy tonta Ya dejemos de jugar Ya no eres lindo conmigo Ya te veo como amigo Sé que merezco a alguien que me sepa valorar En tus ojos lo miro Tu corazón ya no es mío Por favor ya no mientas Ay que pena ya me das No, 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 no mientas más No, no No, no, no sabes que ya nada es igual Así que ven, ven, dime la verdad Que ya no me quieres más Que te mueres por dejarme y buscar a alguien más Ven, dime la verdad Ya no me hagas esperar Sabes bien que no soy tonta Ya dejemos de jugar Ya dejemos de jugar Ya dejemos de jugar Así que ven, ven, dime la verdad Que ya no me quieres más Que te mueres por dejarme y buscar a alguien más Ven, dime la verdad Ya no me hagas esperar Sabes bien que no soy tonta Ya dejemos de jugar Ya, 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 ya